Hola, hoy vengo a tratar el tema de cómo Stan Lee decidió abordar el consumo de drogas en tres cómics de Spiderman en 1971 que es un tema que mezcla un poco la ficción y las drogas y que tiene impacto cultural y además trata sobre drogas entonces me parece que es un tema interesante para que trate yo de hecho desde la perspectiva de las drogas se pueden analizar un poco estos cómics y llegar a algunas conclusiones que igual no llegan la mayoría de lectores por sí solos por no tener la formación en drogas requerida para analizar esto así que he pensado que podía ser interesante que yo comentase algunas cosillas, explicase un poco esta historia lo que pienso de ella, las consecuencias que tuvo y los aciertos y los fallos que tiene así que vamos a ello estamos en 1971 y el departamento de salud ha encargado a Stan Lee de tratar el tema de las drogas en los cómics para ello utiliza tres números de Amazing Spiderman pero se encuentra con un problema el cómics code, la autoridad que digamos regula que los cómics se puedan leer sin entrar en perversiones ni movidas de esas y se puedan vender en supermercados no aprueba este contenido no se puede hablar de drogas tan abiertamente en el cómics code por tanto Stan Lee y Martin Guzman, su editor, deciden publicar estos números sin el sello de cómics code que evita por ejemplo que se pueda vender en supermercados estos cómics en su momento fue una decisión yo diría moderadamente valiente también hay gente que la categoriza de muy valiente en plan eh mirad que huevos tenía Stan Lee que publicó este señor de cómics code yo creo que no era para tanto porque a ver, le había sido encargado por el departamento de salud o sea no es una decisión suya propia que le diera porque sí porque realmente estaba comprometido sino que era un encargo que le venía de arriba y tenía el respaldo del departamento de salud así que yo tampoco diría que fue una jugada arriesgadísima vamos ni que se expuso en ningún aspecto pero bueno sí, podríamos decir moderadamente valiente el sacar estos cómics adelante sin el cómics code entonces una vez contada un poco la historia de la publicación pues vamos a analizar la historia y lo que narra empezamos con Spiderman paseando por la ciudad cuando se encuentra con un hombre bajo los efectos de alucinógenos que cree que puede volar así que debe rescatarle por supuesto no se especifica qué droga ha tomado este hombre pero bueno, ya sirve para abordar un poco el problema ya plantea la problemática de momento una de las reflexiones con las que nos quedamos es la de algo que provoca semejante viaje tiene por fuerza que dañar al cerebro esto es una falacia y me apetecía remarcarlo pero bueno, realmente es una falacia común y realmente la lógica simple puede llevar a pensar eso que una droga si es más potente si causa un viaje mucho más intenso pues afectará más al cerebro producirá más daños en el cerebro la realidad es que no y pues sin ir más lejos la LSD o la DMT son probablemente las dos sustancias alucinógenas más poderosas del mundo y no causan daños en el cerebro realmente mientras que el consumo de pegamento por ejemplo, snifar pegamento te produce un colocón muy moderado tiene unos efectos muy moderados y sin embargo es terriblemente dañino para el cerebro entonces que una droga sea más potente o que tenga más efectos no significa que sea más dañina para el cerebro después Spiderman, ya como Peter Parker se encuentra con Randy Robertson que suelta un discursazo o sea, si lo de que las drogas más potentes producen más daño al cerebro ha sido una cagada y ha sido un error de Stan Lee en este discurso yo creo que si lo borda todo estamos en 1971 y Randy suelta un discursazo sobre cómo las drogas son asociadas a la gente negra cuando la gente negra es precisamente quien más sufre el estigma de las drogas y las consecuencias negativas del consumo de las drogas al ser apartados de la sociedad después de esto Randy le reprocha a Norman Osborn ya sabéis, el padre de Harry Osborn mejor amigo de Peter y también Duende Verde en sus ratos libres aunque ahora no se acuerda porque tiene amnesia y le reprocha a Norman Osborn que los ricos, los empresarios los que más tendrían que hacer por frenar el consumo de drogas o por alertar sobre los peligros del consumo de drogas no hacen nada y que ellos deberían implicarse más en la sociedad que tienen más responsabilidad y no están haciendo nada y este reproche del randiano Norman Osborn pues me parece brillante la verdad es un cómic que tiene cierta conciencia social de hecho más en Spiderman también se implicó en temas como la guerra de Vietnam y bueno, la verdad es que este discursazo quedó impecable bueno, el caso es que Norman Osborn es el Duende Verde es un supervillano de vez en cuando cuando le da tal ahora tiene amnesia y no se acuerda pero bueno, ahora le vuelve a dar la venada y vuelve a recordar que es el Duende Verde y también vuelve a recordar que Peter Parker es Spiderman porque conoce su identidad secreta y le ataca y bueno, de esto yo destacaría el ataque con gas alucinógeno me resulta curioso, por ejemplo que en una saga que trata las drogas el gas alucinógeno como arma del Duende Verde se vea como un elemento ficticio más como un arma más y no guarda la menor relación con drogas ni se aluda a ello en ningún momento por definición un gas que te hace tener alucinaciones es una droga pero no se trata en absoluto como tal se trata como un arma sin más para entorpecer al enemigo uno de estos recursos cutres de los supervillanos de la época que yo lo siento o sea, tenían su encanto tenían su encanto pero si puedes echar gas al enemigo que quieres matar ¿para qué le vas a echar gas alucinógeno? echarle un gas que le mate ya directamente y Spiderman ya estaría muerto pero bueno, eso se usan mucho estos recursos cutres que nunca entenderemos qué sentido tienen después del combate inicial volvemos a la vida más personal de Peter Parker y vemos a Harry Osborn con claros síntomas de un síndrome de abstinencia y dependiendo de unas pastillas aquí es por fin donde se plantea lo que va a ser el núcleo de esta saga sobre las drogas la adicción de Harry Osborn a las drogas y es donde se plantea la principal cuestión argumental y lo que define esta saga vamos y aquí tenemos eso es a Harry con síntomas del síndrome de abstinencia y dependiendo de unas pastillas en un frasco que necesita para tranquilizarse ahora uno de los temas interesantes es qué droga es esa bien la respuesta es que no se aclara en ningún momento qué droga es en la continuidad oficial de Marvel en su página oficial y todo esto se habla de LSD de hecho esta saga es también conocida como la saga de LSD y siempre se da por hecho que Harry Osborn tuvo adicción a la LSD la realidad es que la LSD no produce síntomas de adicción por ejemplo ni de síndrome de abstinencia ni se necesita tomar una dosis para relajarse ni nada por el estilo no cuadra en absoluto con la droga que vemos aquí en mi opinión si analizo por los síntomas que se muestran qué droga es esa de la que depende Harry pues yo diría que tranquilizantes como podrían ser barbitúricos o opiáceos barbitúricos y opiáceos sería lo que más me encajaría en la droga que puede ser esta pero sin embargo se decidió que fuera LSD y esto se decidió posteriormente y no sé exactamente a quién atribuírselo pero parece que a Jerry Conway el guionista que reemplazó a Stan Lee en Amazon Spiderman parece que el primero en decir que Harry Osborn había sido adicto a la LSD en esta situación fue Conway y no sabemos si la intención de Stan Lee era que la droga que toma Harry fuera LSD o no fuera LSD entonces no sabemos exactamente de quién es la culpa de los fallos que se pueden dar en relación a que las características de esta droga que está tomando en esta saga no se parecen en absoluto a las de la LSD como digo yo me inclino por Conway es posible que Stan Lee tuviera otra cosa en mente y que Conway simplemente no hubiera suficiente comunicación entre los dos guionistas y él asumirá que fuera LSD y dijera eso y dijera expresamente que fue LSD y creo que es precisamente una de las cuestiones centrales de la saga y también de este vídeo que es a lo que iba ¿no? a un psicólogo especializado en drogas comentando estos cómics que han sido comentados miles de veces pero normalmente no desde esta perspectiva o sea la gente conoce esta saga como la de la LSD y no se plantea mucho los efectos ni estos pequeños debates que al final dan cierto juego y al final son importantes no solo a nivel narrativo que es un fallo menor pero también un poco a nivel de la propaganda que ha financiado el departamento de salud por ejemplo con dinero público ahí están gastando dinero público en una saga que tal vez te está contando mentiras esto es falso esto es mentira no os dejéis engañar no sé es un tema yo creo que delicado y sobre el que se puede debatir bastante pero bueno desde luego esa droga no encaja con los efectos de la LSD Harry la toma porque está celoso por su novia Mary Jane a la que es muy cercana Peter bueno todo esto es un lío de triángulos amorosos celos relaciones un poco tóxicas y tal aunque bueno de hecho en la cultura popular Mary Jane es conocida como la novia de Peter y en las películas es la novia de Peter y todo el mundo sabe que Peter y Mary Jane acaban liados pues Harry Osborn ya se lo veía venir la verdad así que algo de razón podemos decir que tenía en la universidad un camello ofrece a Harry más pastillas para que se desahogue de sus problemas y tal de hecho ni siquiera sabemos si las pastillas que le ofrece este camello son el mismo tipo de droga que la que tomaba en la escena anterior suponemos que sí o que por lo menos se aceptan los mismos receptores del cerebro porque le calma el síndrome de abstinencia lo veremos más tarde pero bueno eso una vez más no se especifica que droga es si no está claro que sea la anterior y muchísimo menos que sea el SD por supuesto de hecho Harry también hace un intento de arreglar la situación romántica con Mary Jane hablando directamente con ella en lugar de recurrir primero a las drogas primero lo intenta arreglar hablando y le pregunta si sigue siendo su chica en lo que Mary Jane responde que ya no es chica de nadie más que de ella misma tengamos en cuenta que este cómic es de 1971 Mary Jane icono feminista vamos la puta ama le calla la boca pero bien después tenemos a Harry pues ya tomando estas pastillas y vemos que le sientan mal tiene una especie de mal viaje o de sobredosis aunque nuevamente los efectos no son lo bastante claros como para poder decir con certeza qué droga es yo sí destacaría estas viñetas aunque sea a nivel artístico ¿no? realmente este vistazo al interior de la mente de Harry y a su adicción a las pastillas a los lápices de Jill Kane entintado de John Romita y demás pues yo creo que es brillante y un dibujo cojonudo y los síntomas pues eso realmente no quedan claros es una especie de ataque de ansiedad con incapacidad para moverse dificultad para hablar pensar etcétera así que puede encajar con cientos de drogas vamos no es que esto no os vaya a dar ninguna pista sobre cuál es la droga que está tomando Harry en cualquier caso se lo tiene que llevar a una ambulancia así Peter a su vez pelea con los camellos que le han vendido la droga a Harry de aquí destacaría también el tema periodístico como es bien sabido Peter Parker es fotógrafo en el Daily Bagel y se aprovecha para tratar un poco el tema de cómo los periodistas abordan las drogas lo que viene a insinuar este cómic es que los periodistas no están lo bastante implicados en denunciar los peligros de las drogas que yo la verdad diría que es exactamente al revés o sea yo diría que los periodistas de hecho a lo largo de todo el último siglo tanto ahora en la actualidad en España como en 1971 en Estados Unidos los periodistas estaban creando un alarmismo injustificado hacia las drogas estaban creando manipulación desinformación alarmismo sembrando el pánico inventándose cosas cosas que no ha traído más que consecuencias negativas hacia el consumo de drogas porque no penséis que esas noticias han servido para alejar a la gente de las drogas porque no la gente sigue tomando drogas aunque el periódico les haya dicho que son malísimas y la tele les haya dicho que son malísimas de hecho inventarse cosas sobre las drogas solo sirve para que la gente esté menos informada y corra más peligros así que esta parte del mensaje que pretendía lanzar Stan Lee tampoco la comparto en absoluto no creo que los periodistas estuvieran haciendo buen trabajo y creo que si se llegan a implicar más con la corriente que estaban siguiendo habría sido todavía peor bueno pues a nivel argumental ya te digo no hay mucho más que destacar Spiderman se enfrenta al Duende Verde tal le viene de puta madre la sobredosis de Harry porque eso le salva la vida a Spiderman anda que anda que no le han venido bien las drogas en este caso porque al mostrar a Duende Verde lo mucho que está sufriendo Harry él se acuerda de que es su hijo y tal y cual y ya le vuelve a entrar la amnesia de que es el Duende Verde y bueno una serie de mecanismos psicológicos que mira ya que soy psicólogo pues también voy a aprovechar para remarcar un poco que no tiene ningún puto sentido pero bueno que tampoco se pedía más en aquella época para un comercio de entretenimiento para toda la familia como era Macino Spiderman es muy loco todo en general vamos lo del gas alucinógeno y lo de la amnesia que te entra y no te entra dependiendo de estímulos un poco curiosos en cuanto a las consecuencias que tuvo esto pues sirvió para que se empezaran a revisar un poco los restrictivos códigos del cómic code esa restrictiva normativa que llevaba ya unas cuantas décadas en vigor y que vamos era una limitación enorme a nivel creativo y era en general una puta mierda es que era básicamente censura ¿no? sin más y bueno este cómic sí que sirvió un poco para que se empezaran a revisar estos estándares solo unos pocos meses después de esta saga en Amazon Spiderman DC también abordaría las drogas en la serie de Green Lantern y Green Arrow y de forma bastante más explícita así que podemos decir que Marvel en ese sentido abrió camino como decía al principio pues eso con una valentía moderada porque fue un encargado del departamento de salud pero bueno ahí al fin y al cabo ellos fueron los que lo hicieron así que tampoco les quiero quitar mérito del todo porque sí sí algo hicieron nos queda por tanto una saga decente a nivel narrativo a nivel de calidad es un capítulo relativamente interesante la historia de Spiderman y aunque comete algunos fallos en cuanto a cómo abordar las drogas pues realmente tampoco comete muchos como los que se estaba cometiendo el resto de propaganda que estaba financiando el departamento de salud estadounidense en aquella época de hecho en este mismo canal comenté el vídeo de marihuana la planta con raíces en el infierno y ese tipo de películas que se hacían en aquellos años que desde luego eran muchísimo peores que esto y sí cuando digo estos años estoy incluyendo bastantes décadas ahí sí así que nada más que decir si os ha gustado el vídeo pues podéis darle like podéis dejar vuestro comentario podéis suscribiros al canal si no estabais suscritos ya si os ha parecido una puta mierda pues también podéis dejar algún comentario ahí abajo insultándome y comentando porque este vídeo os ha parecido una puta mierda y si no queréis pues no lo hagáis yo que sé haced lo que queráis os ha parecido a parte los